mira la pipa locos ahora soy otra persona diferente totalmente puedo comer es que ahora me quiero comprar otra para obtener dos volcán y papá 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 sabes a ver si pasa lo de se busca y puedo volver y me quiero cambiar todas las armas bueno todas no el franco por lo menos puedo volver no volver pero no puedo no puedo comprar eso tío y a lo mejor es porque es de noche aquí está el policía pero ostias joder no 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 bueno ¿Pero qué haces, perdigón? Joder Hostia, soy de aquí Me cago en la puta Voy a salir de aquí Me persiguen, eh Te digo que te caes al agua, eh Hostia, que están aquí, ¿no? Joder, joder Por el puto tiro de mierda Mierda, tíos Voy a hacer que os disparen Voy a hacer que os peguen un tiro en la sien Vais a hacer que os peguen un tiro en la sien Vais a hacer que pruebe mi nueva arma Vais a hacer que pruebe mi arma nueva Estaros quietos Estaros quietos Estaros quietos Vámonos de aquí Yo no sé nada A ver si va a joder se busca ¡Hostias! Ya para atrás, ya para atrás Corre Vámonos de aquí Aquí no quiero saber yo nada Vámonos No, cuidado con el árbol Vale, ya está Joder Mira, ¿sabes qué te digo? Que voy a hacer un campamento aquí Cuando se vaya lo de se busca Voy a esperar a que amanezca Hostia, estoy en el puto pantano Si vamos a otro lado a dormir mejor, ¿eh? O sea, que no se haga un puto caimán ¿Aquí? Vale, que se vaya lo de se busca ¿O puedo hacerlo ya? No, todavía no puedo ¿Qué pasa, Carol? Un saludillo Vale, ya, ¿no? Vale, ya, ¿no? No tengo lo de... ¿What? ¿Por qué? ¿No puedo dormir aquí o qué pasa? Ah, no entiendo Ah Ahora Vamos a dormir Ya sucio el traje, ¿eh? Me la acabo de comprar Nada, vamos a dormir y... Dormir Eh... Mediodía, a las 8 de la mañana Y a ver si abren otra vez Me compro otra Igual Exactamente igual Y voy con las dos A ver, Perdi, ¿dónde estás? Desmontar campamento Eh... Desmontar Vámonos Vete para acá, Perdi ¿Dónde estás, Perdi? Madre mía, vamos a ser potentes, Perdi Vale, vamos Y la misión de Dutch No me sale No me sale Me habían dicho que no pegaran tiros en la ciudad Puede ser 190 de... Ah, mira, la misión de Dutch ya me sale, vale Pues digo yo Que podré ir al tipejo este También me sale esto aquí ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que abre más tarde o qué? Son las 8 de la mañana, eh ¿A qué hora abren aquí las tiendas? Vamos a ver ¿Por qué se han acojonado? Ostia, está la policía otra vez por ahí Joder, me pegarán tiros No parece, eh Está, está abierta... Ah, no, está abierta la... No, pero la sastre ya no quiero ir Quiero ir a... Aquí Alarmero, mierda ¡No! Alarmería A ver, paso, paso... 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 ¿Puedo ir por aquí? ¿Qué pasa con esto? Gua, chaval... Mal sitio me he metido, eh ¿Puedo ir por aquí? No... Joder... A ver, peligro, ¿por dónde hemos entrado? Vamos, tira A ver... ¿Otra vez? A ver, necesito pagar, eh Necesito pagar, si no, no van a parar de tocarme los cojones ¿Dónde estaba... ¿Dónde estaba... ¿Dónde estaba... Pa' pagar? ¿Dónde era pa' pagar? ¿Dónde era pa' puto pagar eso, tío? ¿Dónde era pa' pagar eso, tío? Joder, mi gargantita Taberna, no Era la oficina de correos, pues, eh Sí, aquí es Y me tengo que ir a tomar por el puto culo Joder Tengo que ir, eh Tengo que ir por cojones Y no me van a dejar en paz, eh Espérate que no puedo help you En este momento Madre mía, voy a pegar a un tirito de mierda Quietos, hombre Me va a tocar pagar, eh, Juan Y me tengo que ir a tomar por culo a pagar Eh, no Como le peguéis a otro tío a Pendingón ¿Me persigue? Sí, yo creo que sí, ¿no? Eh, 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 quieto Quieto que viene, cuidado Vale, pues me voy a ir A la otra ciudad Voy a apagar Uy, que lo matan a Perdigón, eh Como me matáis a Perdigón Os reviento la cabeza, eh Mate eso Se le metió una jeringuilla a Perdigón Pero 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 ¿Qué? ¿Queréis estar puto quietos ya, coño? ¿Eh? ¿Tú que vienes también a por jauja? ¿Eh? ¿Vienes a por jauja, no? ¿Queréis que pruebe mi arma con vosotros? Vale Vale, me lo he dicho antes, coño Me cago en la puta madre Qué pesados A ver, vamos a ir campo otra vez Que no me encuentre con un puto caimán Y listo Aumentando la paga Joder, ahora viene por aquí delante también Tranquilos 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 Que me voy, que me voy Ven detrás mía, tío 250 de recompensa Me cago en la puta madre Joder Es campo otra vez, Perdi Perdi, corre Por su padre Corre, corre Que viene todo Giski Corre Corre Hostia, pero que está topeado Hay que salir de aquí Pero si es aquí, ¿dónde tengo que pagar? ¿What? Tengo que salir de la zona para que la situación se calme Me dice Pero si me están siguiendo Vale, ahora no saben dónde estoy En teoría Madre mía ¿Cuánto ha subido la paga? 250, ¿no? Por ahí Ya tengo que intentar llegar allí Sin que me vean No, están todos fuera Hostias, caídos allí Hostias Pero si esto está topeado Loco Pero si esto está topeado Hijos de puta Está cerrado ahora mismo ¿Qué hago? ¿Duermo o qué? Yo que voy a dormir Es que otra cosa no puedo hacer Bueno, que digo En este es un buen sitio Para echarse una cabezadita ¿No puedo? Ah Estoy en combate ¿Y ahora? Pero si no estoy en combate Cabrones Tengo que salir de la zona Estoy fuera de la zona roja Estoy fuera No me dejas, tío Pero si no estoy en combate Coño ¿No puedo limpiarlo? Ahora Ven aquí que te limpio un poquito Anda Toma Como un poco también Que te han pegado Un par de tiritos Perdí Y ven aquí Que te acaricie un poquito El hocico Vale ¿Puedo ya? No puedo, tío Y la zona está más roja Mira eso Es que claro Aquí ahora la zona no está roja Pero aquí sí Pero si vengo aquí Claro, no veis que tiene La mierda esta Y no hay otro Donde pueda apagar Pero es que esta Va a tomar viento ¿Esto qué es? Rancho Tío, es que no puedo pagar En ningún lado Tío, es que no puedo pagar en ningún lado Que hay Hay un hijo puta allí Hay un hijo de puta ahí Tíos No puedo ir de friendly file De friendly ¿Cómo voy de...? Todavía soy buena people 250 pavos A ver, a ver Voy a acercarme poco a poco Es que está topetado Está petado de hijos de puta Venga, Juan, tío Que aproveche, tío No está disponible A causa de tu nivel de búsqueda En esta región Vuelve en otro momento ¿Puedo ir a otro lado? ¿Más lejos? Aquí Aquí puedo ir Pua Menudo caminata me tengo que pegar ¿Para dónde es? Joder No me jodas, loco Me lo toma por culo, tío Si me meto aquí va a ser la hostia Va a ser las risas Las risas Peligón Que había una valla Solo tenías que saltarla, cabrón Menudo hostiazo con el morro me he pegado Bueno, seguramente me vean Buah, esto me van a ver Corre, perdi, corre Corre, vámonos de aquí Vamos al otro lado a tomar por culo Rendirse Si me rindo Me quitarán dinero, ¿no? No sé qué pasará Pero no me voy a rendir Me voy Me voy allí a tomar por culo Me voy allí a tomar por culo Pago Tranquilamente Voy a hacer un capítulo De irnos de la polisiva Creo que voy a ir campo a través Y creo que llegaré mucho antes Aunque hay un lago ahí Hay un puto lago, tío A ver Buah, voy a tener que rodear el lago por cojones Por cojones Perdigones, salta Vale ¿Puedo saltar yo? Sí, vale Pero se frena Cuando salto yo, se frena Mira, estos eran los pavos que les di el caballo aquel Vale A ver Con cuidado Perdigonovich ¿Puedes subir aquí? Vale Yep, boy Seguramente encontremos a alguien para ayudarle de camino Pero, oh my god 250, menos mal que tengo pasta La movida ha sido pegar el tiro Y aquí también, tú Madre mía Creo que ya que estoy Pagaré todas las Recomp... Está a punto de cansarse Pagaré todas las recompensas Toma cierva Toma por culo Claro que este está a punto de De reventarse y morir A ver Vamos a darte Un toniquillo Vámonos Toma jeringuillazo en el cuello Adrenalina pura En vena Madre mía ¿Hasta dónde me tengo que ir? Este tiene un caballo parecido al que tenía ya al principio Me molaría tener un caballo negro Totalmente negro Totalmente negro Este no está nada mal Pero el color Tengo que buscar fuera de cámara Saber dónde están los caballos Más o menos sé dónde están Este Pero no sé si habrá alguno mejor Madre mía ¿Hasta dónde me tengo que ir? Espero que pagando Amigo Pueda entrar en la ciudad Porque como no puedo entrar en la ciudad Voy apañado Como no puedo entrar en la puta ciudad Voy apañadico Estamos llegando ya ¿Dónde le pasa a este? ¿Dónde es este? Yo llegué antes Vale, vale, loco Solo venía a ayudar Tranquilízate, amigo Como me ha salido el puntito blanco La otra vez también me pasó una vez algo así parecido Y el pavo se enfada mucho Lo que no sé es qué pasa Si le apunto con el arma Supongo que me dispara Y luego tendré que matarle Desgraciadamente Y robarle sus pepitas de oro Supongo Vale, estamos A ver Es aquí, ¿no? Lo siento, lo siento, caballero Ah, perdón Me dice Eh, a ver Eh Pagar recompensa Estos Bueno Volvamos Volvamos Hemos pagado la recompensa de los dos Hasta luego, señor Lo siento, ha sido sin querer Eh, a ver Ahora ya no está en rojo En teoría, ¿no? Vale Vale, pues vamos Espérate Primero quiero ir a la armería Comprarme mi puta arma De una puta vez Y no sé si puedo vender Los revuelves que yo tengo Sería bueno Sería bueno venderlos Es un mapa de la hostia Es un mapa enorme Vámonos otra vez Creo que hay viajes rápidos Pero no sé muy bien Cómo va el asunto Creo que es con el tren este Que va por ahí O con las diligencias Es que no lo tengo claro Pero a mí me mora más ir con perdigón Y disfrutar del paisaje ¿Crees que no le damos el tonto polla este? Está aquí Está aquí De las del oro O sea, a lo mejor era más payada Igual que les polla ¿Y esta marca blanca? ¿Qué coño es esto? Persona desconocida ¿Qué coño es esto? Voy a mirar Está ahí arriba, ¿no? ¿Estos no serán los sectarios estos? A ver ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué es el problema? ¿El problema? No, no hay problema Al contrario Bueno, hay un problema Para mí, pero no para ti Bueno, no hay tiempo No, 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 espérame Dime un minuto de tu vida No No ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que se ha dicho? con tránsito en la frontera americana. Un país hermoso. Me recuerda mucho de Almería. Pero mañana, me metí a la vía de Shikoku en el archipelago de Japón. En busca de la legendaria Tokushima Sapphire. Bueno, bien para ti. No, no, espérate. ¿Ves esta mapa aquí? Fue construido por la compañía de Jack Hall. Ellos roban los bancos de todo el camino de aquí a California. Sí, sé quién es la compañía de Jack Hall. Oh, ellos que has escuchado, ¿pero yo? Bueno, hay un rumor. Ellos murieron oro en algún lugar en esta área, pero fueron matados antes de que pudieran retirarlo. Ellos crearon dos mapas para asegurarse de que estén bien escondidos. Este es el primer que te llevará a la segunda. Solo necesitas seguir las marcas grabadas aquí. ¿Yo? Sí, desafortunadamente estoy fuera de tiempo ahora. Pero estoy preparado para venderlo a ti por el alto precio de... ...10 dólares. Un desplazamiento para un hombre como tú, dado los retornos potenciales. Ah, ¿qué diablos? ¿Por qué no? Un desplazamiento muy inteligente. Te deseo lo mejor de suerte. ¿Has visto qué gorrito le he puesto, eh? Tesoro de la banda de Jack Hall. Pero, ¿y cómo...? ¿Has descubierto el mapa del tesoro? ¿Has descubierto el mapa del tesoro para mirar el mapa y seguir las pistas? Encontrarás la ubicación del tesoro. ¿Dónde está el tesoro ese? ¿Mapa del...? ¿Es este? O sea, esta es la montaña. Encuentra el tesoro. Ahí está la montaña. Adelante habrán unas casas y ahora hay... ¿What? A ver. A ver, espérate. ¿Dónde están las casas y dónde está el pico ese? ¿Cómo que feo, chaval? Pero si estoy top pro. Ramiro. No entiendo, o sea, what? Se ven como unos picos ahí, ¿lo ves? A ver. ¿Cómo se quita esto? Guardar. Se ven como unos picos... Joder, con esta niebla voy a ver yo lo que yo te diga. ¿Y cómo sé dónde es? O sea... No, hombre, buscarlo en internet sería... Sería muy de pusis. O sea, es como que hay dos picos ahí, dos montañas así y tal, ¿no? Yo había visto dos montañas por allá, pero estas las voy a ver ahora con la niebla. ¿Dónde estaban los...? Aquí. Con la niebla no creo que vea nada, ¿no? Madre mía. Va a ser que no vemos nada ahora a perdigón, eh. Mira, un caballo... ¿Qué te querías? ¿Montar a perdigón? Como te monte la tíberas. Caballo salvaje. A ver... Pues no... ¿Eh? ¿Es esto? Esto es otra persona. Nada. Vamos a la city. Vamos a la city. Voy a ir a por mi arma. Hombre, me he puesto a... Este, este, este traje que llevo es la polla, chavales. Yo no sé qué... Yo no sé qué me estáis contando, chavales. Pero voy todo elegante. Con un traje y un... Mira el caballo. Con un traje... Que te cagas. Con un gorro que te cagas. Me voy a por las armas que te cagas. Quiero bajar por aquí, perdido. Con un arma que te cagas. Un traje que te cagas. Si voy tope, chavales. Voy más guapo. Vamos. Comparación de conforme iba antes a conforme voy ahora. No hay comparación. Mira, de esto y perdigón también va súper guapo con su cresta. Y su cola negra. Chavales. ¿Eh? Hombre, me costó dinero, claro. Pero bueno, tengo pasta, eh. Tenía 4.000 pavos y todavía... Aún me quedan 3.500. Y además le robé al pavo aquel 300. De puta madre. Como que ya no soy un macho, si... Me cago en puta. Asuntos oficiales. Asuntos oficiales. Me cago en tu... Asuntos oficiales, vas a ver. Asuntos oficiales. 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 ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Tenía que matarle. Como que... Hostia, ahora hay un testigo también. Me cago en la putaaaa. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, pedrigón. Y encima este se va a chivar, eh. Corre. Que ese se se chiva, eh. Corre, 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 corre. 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 Que se se chiva el hijo puta, eh. Corre Corre ¿Dónde vas, loco? ¿Eh? ¿Dónde vas? A chivarte, jo puta Anda, tío, por ahí A chivarte de tu puta madre Ya Eh, ¿cuántos gigas es? Pues no sabría decírtelo, Tao No sabría decirte cuántos gigas son, tío Es que yo para todo esto soy un subnormal, tío No sabría decírtelo, tío Perdóname, pero no sé Es que no sé ¿Cuatro, puede ser? Es que no, no, no No lo sé, tío No tengo ni puta idea No sé ni en qué día vi votado Imagínate si sé yo cuántos gigas tiene mi gráfica Creo que cuatro, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Bueno, dejaré marchar Ja, ya disimula, dice Oye, que soy un proazo Tranqui, lo busco, jaja grande Echoso me caes A la toda hostia como dicen ustedes Gracias, Tao, tío Es que no sé, no sé Si no te lo diría, pero no lo sé, tío No sé exactamente cuántos gigas son A ver si lo busco y lo pongo ahí Y lo, esto, lo Lo actualizo Bueno, volvamos a la ciudad A comprarnos el otro arma A ver si puedo vender los revolveres que tengo La escopeta, todo eso que tengo Y después Comprarme y acicalarme Mis armas Doradas Me gustaría también una plateada Estaría guay Una de plata Ay, a menudo pateo me estoy pegando, eh A poder entrar en la puta ciudad de los cojones Bueno, yo no En verdad se lo está pegando el perdigón ¡Los reinos! No, perdí Sí que estás cansado, pero Queda poco ya Creo que de hecho está aquí el A ver, descansa un poco, anda Esta que está muy cansada Obstáculos saltados en 15 segundos Uno de tres Estos eran secundarias O terciarias Eh, chavales ¿Cómo que no voy guapo, tíos? Sí, soy el El amo de la ciudad, chavales ¿Eh? Bueno, iría a tener un perrete Una mascota Aparte del tío perdi Bueno Ya puedo entrar Vamos a ver ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Que no os entiendo Hostia, las farolas Como alumbran, ¿no? Dios ¿Está la tienda abierta de noche? O me tocará ir a una taberna Dormir o algo Que has dicho una verdad Como un templo ¿Pero qué has dicho? Que no sé lo que has dicho Están las tiendas cerradas No me jodas No me jorobes A ver Me voy a la A la taberna ¿Puedo dormir? Digo yo, ¿no? No No Yo que podré dormir aquí, ¿no? ¡Voy a la taberna! No he visto mucho En la taberna Bueno, al póker ¿Dónde puedo dormir? ¿Puedo dormir, caballero, aquí? Alojamiento ¿Baño? Habitación ¿Dónde está la habitación? ¿Arriba? Ahí arriba, sí. ¿Me diste el distrito de las barras de oro? ¿Cómo? ¿De qué habláis, chavales? Por aquí, ¿no? ¿Es esta? ¿Puedo dormir? Sí. Yo con poder dormir... Mañana a las 11, venga, va. Vamos a dormir. Chavales, mirad qué guapo voy, por favor. Mirad, mi arma... Pff, sí que flipas. Es más, el Tao que me está diciendo y voy a reflexionar lo que ha dicho. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué ha pasado? Explicadme las cosas que yo no me entero. Explicadme las cosas. ¿Cinco mil dólares? A ver, señora, se puede quitar. Explicadme, Sugar. ¿Qué te digo? Explicadme. Sí, un poco cerrado por aquí. Quitad, coño. Permiso, digo yo. Fuera de aquí. Quédate de mi camino. Si te vas a ir a la desigualdad, no te vas a ir a la desigualdad. Sí, bien. Bien. Madre mía, me unas patillas lleva, señor. Pues no me he enterado, Sandra. ¿Y Perdigón? Ah, está aquí. Vale. Vamos ahora sí. Por fin. Ahora pego un tiro sin querer, ¿te imaginas? Vamos al puto arnero. A ver, caballero, déjame pasar. Te tengo prisa. Hola, buenas tardes. No puedo, no puedo ahora mismo. A ver, aquí es. Es este, ¿no? ¡He vuelto! Fue broma lo del otro día. Ver catálogo. Dime que puedo venderte los revólveres, tío. Revólveres. Este es el mío. ¿No puedo vender? Parece que no. Pues da igual, venga, va. Me quiero comprar otra de estas. 135 dólares. Personalizar. Yo creo que es la correcta opción para ti. Componentes. Empuñadura. Esta. Cañón. Esto. Minas de hierro. Vale. Has mejorado todos los componentes disponibles de un arma. Estilos, metales. ¿Cómo era esto? No, yo quiero todo. ¿Cómo era esto? Metales. Tienen que hacer uno a uno, ¿no? Y es más barato que otros, ¿eh? Madre mía. Grabados. Creo que era este, ¿no? Estallas. ¿Ves la iglesia en la calle? ¿Ves la iglesia en la calle? El padre O'Leary. Talla. El tigre. El tigre. Barniz. Y luego falta... Los grabados... Los grabados... De color... Negro. Está guapísima. Está guapísima. Espérate. Quiero... Espera, a ver. Pues el Tao dijo que eras la hostia. Yo leí en plural y dije que somos la hostia. Mi bien zasca. Ah, vale. Yo soy la hostia, Sandra. A ver, carabina de repetición. Lancaster. Fusil. ¿Dónde está el franco? Este. Puedo... Pero no puedo. Ya tengo el objeto, pero... Ah, vale. Vale, vale, vale. Ya sé cómo es. Era cerrar. Ah, tengo que hablar con él. Personalizar. Eso es. ¿What? ¿Revolver el... Cattleman? ¿Este cuál es? Volcánic. Carabina de repetición. Hostia, el revólver este pega más que el Volcánic, eh. Da igual, el Volcánic me gusta más. Lancaster. Fusil. Fusil. Cuchillo de caza. ¿En serio? De plata. ¿Grabados y todo? Ay, espérate. Mismo. Barniz. Chavales, esto es una maravilla, eh. ¿Dónde está? ¿Cuál es el... Escopeta de los cañones? No. No. ¿Escopeta fusil? Este. Componente. Es cañón. Ánima. Sube un poquito. Vamos a subirle todo. Mismo. Ah, pero coño, eso no hace nada, ¿no? Esto no hace nada. Prefiero... Prefiero este. Madre mía, estoy gastando la pasta aquí. Veteado. Mejora más ese. Cantonera. Vale. Estilos. Metales. Esto es todo. De plata. Que este está guay, eh. De acero negrecido. Me mola más. Ah, todo lo puedo cambiar. De plata. De plata. Dios. Está quedando guapísimo, eh. Este negro. Y el gatillo... De plata también. Clavados. Esto es lo que me mola a mí. Hostia, son un poco meh, ¿no? Tengo un poco de bolsas conmigo. Mismo. De oro. Madre mía, tú. ¿Tallas? Ah, vale. Hostia. Hostia, tú. Guapísimo. Guapísimo. Esto me mola. Barniz. Tío, esto no sabía que se podía hacer tantas cosas con las armas, chavales. Así se queda. Así se queda, mírala. Un poco fea, ¿no? No me gustan los grabados de oro. Los grabados de oro no me han gustado. De plata. De plata. Un poco feilla, pero bueno. A ver, ¿qué más tengo por ahí? Va, así. Ya está. Hasta luego. Muchas gracias. Si no me voy a quedar todo el dinero aquí. Luego me lo miraré, Ramanito. Luego me lo miro. A ver. Cámbiate. ¿Por qué no puedo? Pero si me había comprado dos. No, 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 no. Era broma, era broma. Era broma. A ver. A ver. Tío, pero si me he comprado dos. A ver. Ahora. ¿Es esta? Volcánic. Volcánic, volcánic. Porque una tiene más que la otra. Mira eso, loco. Venga, vamos a hacer misiones, que ya es hora. Joder, chavales. Ahora sí que voy OP. Me he cambiado la ropa del caballo. Bueno, la ropa. El estilo del caballo, mi ropa. ¿Estás escuchando? Damn. Yeah. Uh.